Ahí, ahí no merece Ah, ya no Mira el tren Lleva esto para el coche Lleva esto para el coche Vale Cójalo, eh Ya lo guardo yo Que escondela, que no la vean, que no vea nadie Oye, no vean que no vea nadie, está tú, venga Venga, está ahí Venga, venga Venga, venga Que no pueden que la vean